Aquel que tenga un amor El amor no tiene edad, no tiene color, no tiene fronteras El amor es una flor y una flor en primavera Cuando te llame el amor, entregate por entero Cuando te llame el amor, ay amor, ay amor, entregate por entero Y llena mi corazón, 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 corazón Es una flor y una flor en primavera El amor no tiene edad, no tiene color, no tiene fronteras El amor es una flor y una flor en primavera La hermosura de un amor florece en el pensamiento La hermosura de un amor, ay amor, ay amor, ay amor Correza en el pensamiento La hermosura de un amor, ay amor, ay amor, ay amor Y el aroma de una flor, una flor, una flor, una flor Un amor, ay amor, ay amor, ay amor Al fuego de un amor, ay amor, ay amor, que la llama, que la llama Quiero un suspiro y pasión, hay pasión, hay pasión, hay pasión Lo que el corazón reclama El amor no tiene edad, no tiene color, no tiene fronteras El amor es una flor y una flor en primavera Si a gusto no estás conmigo ponemos punto y final Ponemos punto y final Si a gusto no estás conmigo ponemos punto y final Si a gusto no estás conmigo ponemos punto y final Ponemos punto y final Mejor quedar como amigos y no dejarnos de hablar Mejor quedar como amigos y no dejarnos de hablar Mejor quedar como amigos y no dejarnos de hablar Se deteriora la entrega si no se sabe cuidar Se deteriora la entrega si no se sabe cuidar Si no se sabe cuidar Si no se sabe cuidar Y si la flor no se riega termina por desojar Y si la flor no se riega termina por desojar Que no nos vean sufrir Ni tus padres ni los míos Con nuestra separación Y mucho menos los niños Que son regalos que son regalos de Dios Las cosas que compartimos Como tú te las puedes quedar Tú te las puedes quedar Tú te las puedes quedar Lo mismo es tuyo que mío Y no nos vamos a enfadar Lo mismo es tuyo que mío Y no nos vamos a enfadar Que no nos vean sufrir Ni tus padres ni los míos Con nuestra separación Y mucho menos los niños Que son regalos de Dios Que buen recuerdo me deja Espero que seas feliz Espero que seas feliz Que buen recuerdo me deja Espero que seas feliz Espero que seas feliz Espero que seas feliz Me llamas cuando tú quieras Si necesitas de mí Me llamas cuando tú quieras Si necesitas de mí Me llamas cuando tú quieras Que no nos vean sufrir Ni tus padres ni los míos Con nuestra separación Y mucho menos los niños Que son regalos de Dios Si a gusto no estás conmigo Ponemos punto y final Ponemos punto y final Si a gusto no estás conmigo Ponemos punto y final Si a gusto no estás conmigo Ponemos punto y final Ponemos punto y final Mejor quedar conmigo Mejor quedar conmigo Mejor quedar conmigo Y no dejando de hablar Que no nos vean sufrir, ni tu padre ni los míos, con nuestra separación Y mucho menos los niños que son regalos de Dios